Muy buena gente, mi nombre es Fernando Sánchez de Top Conquerors, de esta ocasión les vengo con un nuevo video para Top Conquerors Gaming sobre Coman and Conquer General Zero Hour. Voy a relatar una partida que jugué hoy día, 28 de marzo de 2013, con un amigo llamado GameCoop, que no habla español, pero quiero subir este video porque quiero contar un poco sobre él. ¿Quién es? Adelante un poco de spoiler, él es de Egipto, que está allá de Oriente, África. Bueno, sin preámbulo empecemos a cargar la repetición, y vamos a dar por inicio esta repetición sobre, en el mapa Tierlas Águidas, jugamos en el verso 1, jugamos a la 11.35 AM. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a cargar, y vamos a cargar la repetición, y vamos a ver qué pasa. Yo era el amarillo, y él era, básicamente, el rojo, así que vamos a ver qué hace. Él estaba haciendo, él hizo este edificio, que es, a ver, este edificio, supongo que es, son los edificios de suministros, y está jugando, con la civilización, ingresa, supongo, no sé, a ver. Eh, lo que pasa es que no conozco mucho el juego, así que empecé a jugar. Eh, él empezó a hacer, la barraca, y yo, como todo novato, me equivoqué, construí este edificio, cuando en realidad era, un esposo de suministros, empecé a sacar tropas, él no tenía tropas, y yo tenía, a ver, le pudo haber, destrozado, la economía, cosa que no he hecho. Él estaba recogiendo, nuestros suministros, y estaba creando, ya, tropas, estaba creando, esto, estaba sacando ya, camiones, y lo estaba, posicionando aquí, yo, tenía, yo tenía, yo tenía, tropas, pero me estaba armando, porque me había dado un tiempo de paz, de 10 minutos, cuestión de que, eh, el respeto, GameCube juega bien, me crea bastante bien, lo que viene siendo, la economía, y yo, dentro de esta, capilla, está creando camiones, y automáticamente, lo que voy a hacer ahora, sería, está creando, está creando, lo radio, excelente, está creando minas, está creando minas, y yo, estaba moviendo las tropas, y acá, me di cuenta, que me había equivocado, que me había equivocado, sin sacar los Chinook, jajaja, y, básicamente, que pasó aquí, estaba haciendo las torres, me estaba haciendo, con torretas, estaba creando, este, para sacar, los camioncitos, medio tipo tanque, viste, y pasó, pasó lo que pasó, pasó lo que pasó, no sabría decir, si se puede adelantar esto, y el club, estaba, migrando bastante bien, su economía, estaba, hablando de su economía, estaba, mando un camión, para ver si, yo había, tomado esto, pero yo, como ven, banco, no lo tomé, y, aquí vemos, ahí, hemos subido, soldadito, al nivel de camioneta, excelente, y acá es donde, se pone la energía, estaba creando, este edificio, para sacar los tanquecitos, ahora esto es, que es esto, a ver, eeeh, esto, eeeh, esto viene a ser, tipo centro de mando, como se maneja, hasta aquí, yo acá, estaba mandando, las tropas, y, el tenía, huayecido, dentro de la torre, y, hacía más daño, me metió los camiones, me hizo un engaño, yo, tuve que, porque me tuve, matando las unidades, gamecube, me la, mató, gamecube, eeeh, mató, 19 unidades, yo me maté, este ahí nomás, 20, yo me maté, y me mató, 20 unidades, y, en una de esas, me vino, y me mató, esta parte, pero yo me recuperé, digamos, él tenía también por acá, un centro de mando, y milas protegidas, estaba ahí, no sabía qué hacer, estaba jugando, con todo, y gamecube, estaba, estaba dando tiempo, viste, cuestión de que, me trata de aprovechar, y él, básicamente, lo que hizo acá, fue coger, con cuatro, eeeh, ciudadanos, que se muestra, que es importante, por lo visto, es importante, coger con cuatro ciudadanos, y, aquí, básicamente, estaba haciendo, este edificio, en fin, este es un palacio, entonces, no era estadounidense, era tipo árabe, eeeh, aquí está, algo así, sí, así que te voy a asignar, los juegos, lo conozco mucho, yo me estaba armando, y más o menos, intenté rep, y él le agarró, todo colastro, acá, esto viene a ser, esto viene a ser, una torre de perforación, para, capturar, recibir recursos adicionales, bastante bien, básicamente, yo pude haber atacado, ahora, pero, él tenía aguadecido, acá, en la, en el bunker, yo podría, me falta un poco más, la precisión, viste, pero, qué se va a hacer, no, qué se va a hacer, básicamente, eso, y, yo tenía droga, yo pude atacarlo, pero, me acobarde, porque él tenía, pero, no pasa nada, y todos los errores, aprendo, viste, él estaba, mejorando, haciendo mejoras, estaba haciendo, marcaba negro, estaba, conversando, excelente, a mí me faltó, también, marcaba negro, sí, sí, tiene bastante, dinero, bastante, suministros, y yo, todavía, no he hecho nada, si fue, en la parte, tenía toda esta parte roja, y yo, tenía solamente esta parte, ya pude haber cogido esto, pero, no lo hice, no lo aproveché, fue muy manco, muy manco, que digamos, estaba haciendo torretas, entre todo, pude repeler, entre todo, es un misil, bastante, brutal, pero, no es lo que, lo que se dio, viste, básicamente, y, él de acá estaba, cogiendo los suministros, sí, está bastante bien, era un buen jugador, buen player, excellent player, es muy, trusting this, his strategy, es una fábrica, es esto, es una planta de química, bastante, yo no me estaba cogiendo, los suministros, yo soy mi manco, amnup, lo que pasa es que, es un poco que tengo en el juego, me gustó, el cogió sus, él tenía, uno, dos, tres, cuatro suministros, uno, dos, bueno, uno, dos, tres, cuatro, 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 yo no cogí ninguno, cogí uno solo, yo tenía tropa, pero él tenía más, porque él tenía más, como más organizada, digamos, y al coger más suministros, tenía más, más dinero, no se podía, podía hacer más, más daño, digamos, básicamente eso, y la partida acá, fue, interesante, digamos, fue interesante, el planteo, y en lo de eso, y en lo de eso, me ataca, bastante bien, bastante, brutal, porque, esto estaba preparándolo, subir, ¿no? ¿para qué se llama? Creo que, creo que le daba más, más ataques, pero yo tenía, él mató 20 unidades, yo le maté, siete, no más, atacando, ¿viste? yo todo manco, yo todo manco, fue muy, fue, y yo me estaba haciendo torre, me consulté en la torre, cuando él estaba, intentando hacer, suministro, ¿viste? yo pude coger esto, si yo cogía esto, 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 iba a ser diferente la partida, yo creo que me falta coger también esto, yo fui, bastante manco, bastante manco, y, acá se estaba mandando, para explorar, la verdad que tenía, el niño torre, igual, sacar esto, esto no es muy fuerte, yo tuve que haber sacado esto, saqué esto, y, como que no, no valió, ¿viste? y acá es cuando, en un momento hubo otro, él saqué el médico, y estaba curando, en un momento hubo otro, él creo que, decide atacarme, creo que él hace esto, de acá va así, vamos a ver como, él me mandó, los caminos creo que son explosivos, para acá, y suena el King Ranger, jajaja, o salió para Foquita Studios, ahora, él tuvo presente en esta partida, él estuvo preservando, como, así, él, cuando me atacó, solamente con las tropas, que estaban acá, me atacó, cuando él me hizo acá, y si, yo no me di cuenta, yo me estaba atacando, yo no me di cuenta, yo estaba pasando acá, él no me di cuenta, la verdad, no me di cuenta, no me había dado cuenta, pero, que se va a hacer, no me había dado cuenta, que estaba acá, me atacó, me hizo bosta, las partes de esta parte, me hizo bosta, eh, esto es hoy, esto es hoy, yo estoy bellísimo, creo que, estuve bastante, manco, digamos, estuve bastante, a ver, estuve bastante manco, y acá ya, básicamente, estuvo, y aquí la partida, él, jugó muy, jugó muy bien, porque, porque, yo dije, cual player, trabajando bien, pero luego, le dije, escamor, escamor, usar, esto, y matar a esta manera, pero él, básicamente, me mató los chinos, ese chinos, pero no, nada pudo hacer, además de toda mi tropa, algo hice, pero él, aprovechó, yo creo que ese fue el mundo, claro, yo pudo, yo creo que si hubiese tomado, ah, ahí va, ah, mis chinos fueron ahí, ya me dice, me entienden esto, si, por la red, tengo que jugar, es muy divina, acá ya me cago, esto, voy a tocar acá, y yo descuide, descuide, esto se está, preparando, y se acaba la partida, espero que te haya gustado esta parte, nos vemos, hasta el próximo video, lamento si se cortó, chao,